En la Cámara de Diputados, legislamos por los derechos de las y los mexicanos. Aprobamos eliminar el IVA a los productos de gestión menstrual, como toallas sanitarias, tampones y copas menstruales. Sin este impuesto, apoyamos a las mujeres para que no paguen un cargo extra por menstrual. En esta nueva legislatura, trabajamos con perspectiva de género, para que todas y todos tengamos las mismas libertades. Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.